Muy buenas noches, bienvenidos, esto es En Corto, comenzamos. El alcalde de Tampico, Chucho Nader, supervisó hoy las instalaciones del nuevo recinto ferial, el cual será inaugurado mañana en el arranque de la Feria Tampico 2021. Los artistas que se estarán presentando son La Adictiva, Alex Sintek, La Firma, Pesado, La Tracalosa de Monterrey, El Duelo, Beni Ibarra y desde Iztapalapa, Los Ángeles Azules. El nuevo recinto tiene capacidad para 82 mil personas, pero por el protocolo anti-COVID solo se permitirá la entrada a 10 mil por día. También se contempla la instalación de filtros sanitarios al ingresar, con la toma de temperatura y la aplicación de gel antibacterial, así como el uso obligatorio de cubrebocas para prevenir contagios de COVID-19. Estamos listos para la inauguración. Dijo el alcalde de Tampico, Chucho Nader. Mañana inicia la feria. Disfrútala, pero siguiendo todas las medidas de salud. Atención. El regreso a clases presenciales en Tamaulipas a un 100% no se dará en el mes de noviembre, tal y como se tenía previsto por parte de algunas autoridades educativas. Fue el secretario de Educación en el Estado, Mario Gómez Monroy, quien señaló ver difícil que esta situación se cumpla en el próximo mes, puesto que ni siquiera se ha alcanzado el semáforo verde epidemiológico. Y es que recordó que el retorno completo a clases presenciales se deberá de efectuar dos semanas después de que Tamaulipas cambie a verde, situación que aún ve lejana la máxima autoridad estatal de educación. Por la pandemia, la violencia familiar se ha disparado hasta en un 40% en Tamaulipas, aunque el 50% de los casos no son denunciados lamentablemente, reveló Diana Mata Monreal, directora del DIF estatal, quien destacó que se atienden todas las denuncias por agresiones a mujeres y niños, e incluso han recibido casos de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados, víctimas de abuso sexual. El paso de migrantes de diferentes países por Tamaulipas se ha incrementado en un 85.52% en un año, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Migración. Los datos estadísticos señalan que tan solo en este año, por la entidad han pasado 33.142 personas, muchas de las cuales aún permanecen en ciudades de Tamaulipas, especialmente de la frontera. En punto de las 15.30 horas de este jueves, personal de la Guardia Nacional en tramos carreteros, procedió a reabrir la carretera federal de Ciudad Victoria a Monterrey, luego de su cierre a la altura del kilómetro 49, debido a que un tren de carga, chocó con un tráiler que transportaba en doble plataforma rollos de papel. El percance dejó tres personas lesionadas, dos de ellas maquinistas y el operador del tráiler responsable. Este hecho ocasionó el cierre de la carretera y kilométricas filas, lo que hizo caer en desesperación a operadores de transporte y automovilistas. Esto es lamentable. Una mujer falleció la madrugada de este jueves al ser arrollada por el tren en Ciudad Madero. Los hechos se registraron cerca de las 3.30 horas. El cuerpo de la joven de aproximadamente 30 años quedó en dos partes y hasta el momento no ha sido identificado. Ciudad Victoria está en verde, pero debido a su vegetación, que se ha mantenido así por las lluvias registradas desde hace meses, incluso en lugares que lucían casi secos, algunos postrados sobre el río San Marcos. Hoy dejan una vista paradisiaca para todos los capitalinos. ¿Qué tal? Esta es la imagen del día. Hasta aquí con la información. Muchas gracias por su compañía, por compartir y por darle like a este video. Siga toda la información de Expreso y La Razón. Cuídese mucho y pásenla bien.